Hola a todos, bienvenido a Football Service y bienvenidos a este segundo episodio de esta miniserie sobre el método Monchi, director deportivo del Sevilla FC. Después de haber describido el proceso de scouting y el establecimiento de los perfiles técnico-tácticos de los jugadores seleccionados en cada posición en mi último vídeo, que os recomiendo antes de continuar con este, vamos a hablar hoy de la continuación de este trabajo que no se ve desde afuera y que constituye el éxito del reclutamiento del Sevilla. Empecemos por el perfil psicológico del jugador que está compuesto de informaciones sobre su comportamiento. Esto permite al club saber si es o no arriesgado contratar a este jugador, dado que si se enfada habitualmente con su entrenador o sus compañeros, su presencia en el club sería más perjudicial que beneficiosa, ¿no? En segundo lugar, si el jugador tiene una mentalidad ganadora y no causa problemas, esa información puede utilizarse para identificar los aspectos psicológicos en los que el club deberá trabajar para mejorar al jugador. Después de una serie de victorias, algunos pueden tender a subestimar al rival, por ejemplo, lo que perjudica el rendimiento. Dicho esto, esta información no vale un informe de psiquiatra, ya que esta recogida de personas que han compartido momentos con este jugador, tanto dentro como fuera del mundo del fútbol, ¿no? A continuación viene el perfil físico, que se basa esta vez en información objetiva, los datos estadísticos. Aquí se trata sobre todo de comparar el volumen y la intensidad de las carreras del jugador con las que exige su posición en el Sevilla. Más allá de esta preocupación por el rendimiento, conocer las capacidades físicas de los jugadores también permite evitar lesiones al poder adaptar su tiempo de juego y sobre todo su carga de entrenamiento. El club también recoge el mismo datos para evitar lesiones, midiendo, por ejemplo, la calidad y el tiempo de sueño de los jugadores o la dureza del terreno de juego. Este Big Data también es crucial para establecer el último perfil, el perfil económico del jugador. Disponer de datos objetivos sobre el rendimiento de un jugador no solo permite estimar mejor su precio, su salario y la posible duración ideal de su contrato, sino también saber si es el momento adecuado para incorporarlo. Monchi explica que hay que aprovechar las situaciones en las que el jugador no ha jugado recientemente, sea debido a una lesión o a una discusión con miembros del club, por ejemplo, porque en estos contextos su precio es más bajo. Por último, el director deportivo andaluz se interesara por la posible revalorización futura que le podría reportar un jugador a través de otro traspaso. Para poder competir con los grandes clubes europeos a largo plazo, el Sevilla necesita, de hecho, generar dinero vendiendo a jugadores que habrán aumentado su valor ahí. Sin embargo, contratar solo a jugadores que aún no han demostrado su valía en un club de su tamaño sería arriesgado, ya que el club también necesita conseguir buenos resultados a corto plazo. Por eso, Monchi asegura que la plantilla está formada por un 30% de jugadores que pueden rendir directamente a este nivel, mientras que del otro 70% no se espera tanto desde el principio. Por lo tanto, en función del rendimiento y de la trayectoria del jugador objetivo, Monchi estimará el tiempo de adaptación previsto para él. Sus diferentes perfiles establecidos para cada jugador permitirán entonces realizar una clasificación para saber qué jugador se corresponde mejor con las necesidades del entrenador, aunque éste seguirá teniendo voz y voto en esta lista. De hecho, si éste conoce a uno de los jugadores de la clasificación y desea traerlo al club, Monchi lo colocará en el número uno de la lista. Porque, además de ser un excelente argumento para atraer al jugador en cuestión, optar por la elección del entrenador elimina el riesgo de malinterpretar sus exigencias en cuanto a la deseada característica técnica y táctica del jugador. Sin embargo, es necesario tener alternativas. Uno de los dos consejos que da Monchi sobre la negociación. Porque si los responsables del otro club que negocia notan que el Sevilla no tiene otras alternativas a su jugador, podrán subir su precio mucho más. Sin embargo, si Monchi se encontrara en esta situación, en esta posición, no abusaría de la otra parte, no por bondad o piedad, sino porque piensa en el futuro. Es importante que todos estén contentos con el acuerdo, ya que las partes pueden tener que negociar algún día para otro caso y los resentimientos podrían complicar la cosa. Sin embargo, una vez que el jugador llega a Andalucía, el traspaso aún no se puede considerar exitoso. Por lo tanto, el club trabajará en ello en cuanto se firme el contrato, con, entre otras cosas, una preparación de la presentación del jugador. Así, el jugador debe conformarse con decir lo mínimo posible, lo mínimo para no ponerse presión. Se trata sobre todo de no hacer aquí promesas sobre el número de goles que pretende marcar o los títulos que pretende ganar en el Sevilla. En la misma idea, Monchi también se asegura de que la presentación no contenga la tradicional parte en la que el jugador hace malabares con un balón, para que no acabe siendo ridículo en algún vídeo. Si el jugador vuelve de vacaciones con unos kilos de más, el club también se encargará de que no se hagan fotos sin camiseta. Para evitar o limitar las críticas, los jugadores también deben tener cierto conocimiento del club en cuestión. En el caso del Sevilla, por ejemplo, es fundamental entender la rivalidad que el club comparte con el otro club de la ciudad, el Real Betis-Barombier. En este sentido, Monchi recomienda a sus jugadores que no se compren un coche verde, el color del club rival, porque aunque sea una anécdota, es el tipo de cosa que los medios de comunicación y los aficionados podrían reprochar al jugador si su rendimiento decepciona. Dicho esto, este conocimiento del otro debe producirse también en la otra dirección, solo con un monstruo de interés por su origen, religión y aficiones, el jugador se sentirá apreciado y confiado y se atreverá a revelarse en caso de problemas relacionados con estos temas. De hecho, el club hará todo lo posible para que sea feliz fuera del terreno de juego, lo que permitirá al jugador concentrarse en el fútbol y no tener ninguna excusa al respecto. En cuanto al terreno de juego, un hombre será luego evidentemente muy importante, el entrenador. Por eso, Monchi también se asegura de elegir a la persona adecuada para sentarse en el banquillo, porque además de proponer un fútbol atractivo, el entrenador también habrá sido estudiado desde el punto de vista psicológico, al igual que los jugadores. Para que se produzca un acuerdo, el entrenador en cuestión también debe aceptar el modelo del Sevilla, especialmente su política de fichaje, pero también el hecho de que a Monchi le guste estar cerca del equipo y de sus jugadores. En efecto, la presencia del director deportivo en los entrenamientos y en el vestuario para los partidos le permite apoyar a sus reclutas y facilitar así su adaptación. Aunque esta miniserie termine aquí, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, pero también a mis cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, que puedes encontrar en la descripción para no perderte nada de mi contenido, que es y seguirá siendo bastante similar a este vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de decírmelo en los comentarios, de hacer clic en el pulgar azul y de compartir el vídeo, me ayudaría mucho más de lo que crees, ¿no? ¡Un saludo! ¡Chao!